Hace aproximadamente un mes se constituyó el Comité de Desarrollo Productivo con participación del sector público y privado para impulsar el Maule. Y luego de este periodo se anunciaron los primeros tres fondos para impulsar la inversión e innovación. Como dirección regional de Corfo Maule, en conjunto con el Comité de Desarrollo Productivo Regional, tenemos la grata noticia de informar que estamos prontos a aperturar tres convocatorias en las líneas de innovación y fomento productivo. Es por esto que queremos que a través de nuestras redes sociales ingresen, vean la información que estamos subiendo. El cofinanciamiento vía Corfo, en total de los tres fondos, asciende a la suma de 413 millones de pesos. Estamos comprometidos junto a todos los consejeros del Comité a apoyar a nuestras empresas regionales en materia relacionada a la inversión productiva y a la innovación para mejorar su productividad y procesos. Los rubros son Silva Agropecuario y Agroindustria, Turismo e Industria 4.0 para el sector agroalimentario. Postulan a los Activa Inversión, también tenemos por otro lado los Sumate Innovar y los Innova Región. Sé parte de este cambio territorial. Los fondos para inversión e innovación están dirigidos a las MIPIMES. Se pueden consultar bases y datos en corfo.cl o en redes sociales de Corfo Maule.